esta mañana se llevó a efecto el festival interescolar de villancicos 2015 con la participación de 12 instituciones educativas del cantón ante la presencia de autoridades concejales estudiantes padres de familia y ciudadanía en general este acto que se desarrolló en el salón auditorio del cad municipal de catamayo la primera autoridad del cantón fue quien dio la bienvenida a todos quienes formaron parte de este festival gracias a los maestros a los directores a los niños a los padres de familia que se han organizado para que en esta mañana nos deleiten los niños las niñas con su música con su talento en este festival de villancicos y quiero pues también manifestarles que en el 2016 sea un año de prosperidad para todas las familias catamayenses las instituciones que participaron fueron la escuela alfonso coronel con el tema campana sobre campana escuela julio maría mato velle con el tema cholito jesús escuela nuestra señora del rosario con el tema vienen cantando escuela o vídeo de croli con un mosaico navideño escuela mariana gutiérrez con el tema entre paja y en escuela san vicente de ferrere con un mosaico navideño escuela emiliano ortega espinosa con el tema en belén naciste tú escuela san juan bautista con el tema peces en el río escuela luis alfredo samaniego con el tema feliz navidad escuela semillitas del saber con el tema los peces en el río escuela 22 de mayo con el tema ven a cantar escuela coronel augusto con el tema feliz navidad a todos los estudiantes presentes se les entregó un gorro navideño y un aperitivo este festival que tiene como principal objetivo enraizar el espíritu navideño en niños del cantón resaltando el principal valor que es compartir